La bandera es el pasado, la frontera Eres la reina y siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Ya estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina a su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No hay manera No puedo estar sin ti 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 Gracias.